Porque hay varios que se están mencionando. No, porque hay una súper estrella de la música joven que dice que se retira. La Joaquí. Ah, era eso, pensé que era de otro. Bueno, ya que lo mencionó, no, no importa. Ale Sanz, por ejemplo, mencionó que está pasando un gran momento. Pero Ale Sanz siempre está pasando un gran momento. Karina, que lo viene hablando hace un montón. También Karina, viste, que está angustiada. Y por otro lado, también, además de hace poco Ulises también se retiró. Bueno, imagínense todos los cantantes que se van asumiendo. Y ahora finalmente la Joaquí por problemas de salud. Hace poco... Pero para, ¿qué le pasa? Porque es una chica que tiene 20 años. La verdad que sí, es muy talentosa porque ella además de cantante y demás es compositora de sus letras. Es una de las exponentes de la actualidad de la cumbia 420, al igual que elegante, que bueno, es tema aparte. El querido elegante, ¿cómo está? La querida Joaquí que hace butaquina, me muero sin la letra de la Joaquí. Chico, te triste. El querido Elian. El querido Elian. Bueno, entonces está bueno repasar que ella es una de las chicas exponentes más conocidas, la Joaquí. Además que vivió situaciones de violencia donde a ella le costó un montón la superación. Anunció en redes que se está retirando, pero por suerte no sería definitivo. Por el momento se alejó también de las redes, no tiene ganas. Estaba como con un pico de estrés bastante heavy. Está con un pico de estrés muy grande, en un momento dice, hoy repasaba una nota donde ella dice, para sufrir violencia de género, me quedé sin guita, con una bebé en camino, no tenía para hacer, no puede ser que en el mejor momento, porque hoy por hoy es una de las más escuchadas y es referente también, le esté pasando eso. Pero son cosas que uno no controla, ¿no? Igual yo digo que esto que puedo desear la otra campana. Por supuesto. Yo creo que también estamos viviendo en un mundo donde esta famosa generación de cristal, o sea, mi vieja cuando se quedó viuda a los 23 años, con 5 hijos, si no iba a laburar no morfábamos. Claro. No tenía el lujo de quedarse tirada de la cama. No tenía la posibilidad de tener un ataque de pánico, ni hacer terapia, ni de parar un solo día. Pero si tenés la posibilidad, ¿no pararías? Es que no sé, porque no depende de tu capacidad para autoconstruirte, autoconstruirte y autosuperarte. O sea, no estoy criticándola porque uno no puede hablar nunca por el lugar del otro, porque aparte es una chica que también tiene una historia de vida muy pesada. Muy fuerte. Y después te empiezan problemas más graves, creo yo. Yo al contrario, la felicito porque hay que tener ovarios para pararse y decir, bueno, me salgo del mejor momento de la carrera y digo, me corro un costado. Pero ¿cuántos años tiene la Joaquín? Y debe tener mi edad, sí, veintipico. Veintinueve. No, por eso te digo, o sea, los veintinueve, ¿no tenés la energía para enfrentar? Pero no tiene que ver con la energía, tiene que ver con la presión que uno siente y cuando de repente, cuando estás más pendiente de lo que está diciendo el resto, que empezás a enfrentar tu esencia. Bueno, pero yo te voy a poner otros ejemplos. Andrea del Boca, Natalia Oreiro, Agustina Cherry, Flor Bertotti. Laura Escurra. Laura Escurra. Juan Ramón Riquelme. Juan Ramón Riquelme. No sé, lo que te quiero decir es... Artistas, figuras con mucha presión. Deportistas con mucha presión. O sea, no estoy criticando, estoy haciendo un poco de abogado del diablo. Pero por ahí con el diario del lunes, esas personas que acabas de nombrar te dirían, che, sí, la verdad, le aconsejarían a Joaquín, che, sí, frena. Después por ahí podés volver. Pero frena un poco porque priorizo tu salud mental. Bueno, no sé. Lo que yo digo es, tenés veintiocho años, tenés una hija, tenés una carrera por delante. Dos hijos. Dos hijos. Dos hijos. Entonces, tenés una carrera por delante. Sos de la línea de las mejores. O sea, Emilia, la Joaquín, Tini. Pero vos, capricorniano querido, lo que estás haciendo es ir por el trabajo, por el objetivo, por el triunfo, por el éxito. Y ahí yo me pongo a pensar, bueno, ¿y qué pasa con la estabilidad mental, física de la Joaquín, que también tiene que ser madre, pareja, hija, un montón de cosas? Bueno, yo te pregunto, mi vieja, veintitrés años, viuda, cinco hijos. Sí, pero me saltás con ese cuento que también me lo dicen mis papás, mi mamá, que el sacrificio, que así es la única manera de llegar. Pero no sé si hoy en día esta generación lo sigue viendo así. No, esta generación, claramente. Por ahí encuentra, por ahí encuentra otra manera de decir, bueno, me salgo un poco de las redes, le pongo un parate y me dedico al Twitch, por ejemplo. No, es que no quiere hacer nada. Se bajó de las redes. Bancala. Se bajó de las redes. Bancala para mi ajedad. A ver, espera. Excelente, excelente la frase que tiró Ronnie. Excelente. Mi vieja también, se quedó con tres pibes, sola, y ¿sabés cómo salió a aburrear, a laburar, a limpiar casa? Y sí. Y estas se estresan. Dejáte y echá las peladas. Chita. Es simplemente ver la otra campana. Yo entiendo perfectamente. Y si yo pudiera, lo haría. Lo haría hoy. No lo haría. No lo haría. Hay un backstage que no se ve, que uno de repente ya tiene todo lo que quiere. Si yo me gano las 360 millones de pesos que te sortea la marca que auspicia, no me ven más el pelo. No te creo. Por dos meses no te veo más el pelo. Después volvés, que necesitas relacionarte con gente, comunicar. Dale. Lo que quiero decir también, que por ahí, en referencia a lo anterior, que Ronnie dice, en otra época, uno tenía que salir a buscar el pan, tenía que salir a laburar. Hoy por hoy, ¿sabés lo que está destruyendo mucho a los chicos y a los no tan chicos? Las redes. Entre que uno está bajoneado, porque, o sea, se habló de Karina y de un montón de exponentes más. No, es que lo de Karina es otra cosa completamente diferente. Que te liquidan con las redes, que por ahí lo que haces es una basura al nivel musical y vos le pusiste todo y no estás como bien aspectada a todo nivel, espiritual, personal, laburo, pareja y demás. Además, se te viene abajo la estantería, Ronnie. No hay cómo sostenerla. Nos vamos de tiempo. Lo único que quiero decir es que dijo, espero que estemos todos bien. Quiero compartirles una noticia personal. Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y bienestar. Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta nuevo aviso. Yo la banco. Va a seguir con las grabaciones de Go Talent, que además está haciendo un mega show, un estar, y adelante la Joaquín. Es que no es que no la bancamos. Tratamos de tener la otra campana de cómo se vive. Pero ese chip es el que tienen otras generaciones. Por ejemplo, mis viejos, que es el sacrificio. Ocho horas por día. Que no te puedes tomar vacaciones. Que si no, no vas a llegar a nada. Preguntáselo a Lali. Preguntáselo a la Sole. Preguntáselo a la hija de la Mona, que tiene nueve años y no quiere parar de laburar. Sí, pero depende cuánta fuerza de cerebro tenga cada persona. No todos somos Lali. No todos somos Donna, la hija de Mona. También está la Joaquín, que dice, bueno, le quiero poner un impas a mi carrera para después arrancar a pleno. Yo, nuevamente, como abogado del diablo, y no quiero que me des la razón, te voy a decir, si no tenés para morfar, tenés que salir a laburar. Tiene.